Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto volverles a saludar en este espacio aquí en Meganoticias. Le comento, esta semana que acaba de concluir, dimos testimonio aquí en la ciudad de Veracruz de un acontecimiento bastante triste, bastante lamentable. ¿De qué le estoy platicando? ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Resulta que en calles céntricas de nuestra ciudad de Veracruz, una compañera del medio, una compañera reportera de un medio de comunicación local, pues fue víctima mortal, fue víctima mortal en un atropellamiento de transporte público. Una vez más se da esto. Es lamentable, es lamentable sin duda, no sabemos realmente las circunstancias, pero al final del día hay testimonios, hay posicionamientos en ello. Pero más allá de esto, lo que engloba, lo que ha sucedido alrededor, alrededor de este caso, nuestra compañera Miriam, pues deja mucho, mucho que comentar, bastante, bastante en este sentido. ¿A qué me refiero con eso? Yo en lo personal no tengo la menor duda, no tengo la menor duda que el empresario del transporte se ha esforzado, le invierte, busca ganar, busca tener un servicio del cual lo mantenga lejano de alguna crítica. Esto es la posición del empresario del transporte. Sin embargo, sin embargo, el flanco débil de esta industria del transporte local, de aquel famoso pulpo del transporte, como suele llamársele, el talón de Aquiles, llamémoslo de esta manera, han resultado siempre el tema de los operadores de la unidad. Y bueno, pues sucede que nuestra compañera fue arrollada y lamentablemente perdió la vida. Alrededor de todo esto, pues hubo muchas demandas, demanda de la justicia, parte de los familiares, demanda de justicia, parte de sus compañeros, los compañeros reporteros, en el sentido de buscar el equilibrio entre aquello que está sucediendo en el desdén de la autoridad, de la autoridad encargada de supervisar esto, en el desdén de la autoridad encargada de darle salida ante aquellos que están doliendo. Digo, el peregrinar jurídico, el peregrinar legal que hay alrededor de un caso como este, pues da testimonio a los familiares de ello que, pues, no es nada fácil, ¿no? Y ante las circunstancias del dolor y la pena que están padeciendo, pues, se convierte en un obstáculo más. Me llama mucho la atención y quiero ser muy puntual en esto que les estoy comentando. La autoridad no salió inmediata a hacer un posicionamiento en particular. Transporte Público omitió un posicionamiento, algo que le brindara certeza a la ciudadanía. Y nos llama bastante la atención porque en otros casos, en otros casos, inmediatamente sale incluso hasta el mismo gobernador a criticar, a decir lo que sea, pero en esto hubo un mutis total, hubo un mutis total, absolutamente. Y bueno, esto habla de una distancia, de una lejanía, de un desdén, de un desinterés de la autoridad. No sé qué piensa usted, pero cuando nuestro gobernador, cuando la autoridad no sale a dar la cara ante situaciones como esta, ¿sí? Creo que para mí, con el dolor de la gente, con la pena de los que están padeciendo ello, el que la autoridad haga esto, para mí, son chingaderas.